qué tal gente ya estamos aquí en hoyo de manzanares hola hola y aquí tenéis mi configuración google maps wales y para temas multimedia llamadas el note 8 que aquí está por cierto obvi ha aparecido lo cual es una gran noticia muy bien pues son las 16 y 21 yo he quedado a media así que voy a hacer un poco de tiempo no va a ser muy agonías ya que sobre todo a estas horas por la mañana a la gente no le importa tanto que llegues con tiempo pero por la tarde después de comer esto es españa amor si te precipitas les interrumpes tomando café entonces conviene ser puntual pero elegante a la vez bueno pues ya terminado como siempre uno no puede evitar acordarse de aquellos días en los que me veíais con ese traqueteo que era mi maletín un maletín targus un gasto aproximadamente cada año y medio dos años me tengo que comprar uno nuevo afortunadamente a más gracias amazon pues por 39 euros tengo un maletín de muy buena calidad pero que debido a mi trabajo pues va sufriendo lo que es el efecto del desgaste hoy llegar hasta aquí estoy en hoyo de manzanares en una zona que es una urbanización pues llegar hasta aquí es complicado a pie porque creo que habría que llegar hasta collado villalba luego coger un taxi supongo que hay sitios de autobús pero no veo tantos con lo cual venir aquí hubiera sido una odisea de tres horas a lo mejor para una visita de una hora hora y media con lo cual palizón total pero bueno ahora no hay mucho tráfico en la ida de hecho no he pillado nada de tráfico y ahora que todavía es de día no pillaré tampoco demasiado tráfico también yo voy en sentido a madrid con lo cual no suele haber problemas exceptuando que venga de toledo cuando entraba por toledo entrando el vídeo que tengo famoso bueno famoso el primer vídeo que tengo de un casco que será viniendo de un pueblo de toledo mañana me toca ir a cabanillas del campo cabanillas del campo que es un pueblo donde vive un buen amigo si me da tiempo lo saludaría lo que pasa que estas cosas a uno nunca sabe si le va a dar si le va a dar tiempo o no vamos a intentarlo vamos a intent amigos debidas en red y facción rebelde aquí con barso on the road y estoy en un hermoso pueblo donde tengo dos buenos amigos que se llama cabanillas del monte cabanillas del monte que está en guadalajara y aquí me ha tocado venir a desplegar mis encantos aquí tengo la chaqueta y la corbata hace un día totalmente primaveral absolutamente primaveral y ayer estuve en hoy yo de manzanares hoy en cabanillas del campo y me quedan dos trayectos más uno por madrid a una zona industrial mañana y el viernes a una localidad cercana de madrid si todo va bien y todo sale como por lo demás pues tengo una cosita una ideita que me ronda la cabeza voy a bajar la ventanilla porque hace cierto calor voy a bajar la otra ventanilla porque hace bastante calor a ver si corre aire voy a voy a poner voy a sortear 10 libros y son 10 libros que van a ser enviados por mí para personas en territorio nacional lo siento amigos del mundo entero y en este sorteo en lugar de comprarme el libro los participantes del sorteo tienen que hacer o sea los ganadores del sorteo tienen que hacer una donación a una ong que os voy a indicar que seguramente sea caritas seguramente sea caritas por qué lo hago así para mí ahora mismo en el punto que estoy del año que tengo bastante trabajito pues tener que hacer envíos es un poco complicado por la vida que llevo tenerte que empaquetar imprimir las etiquetas asegurarme de que se me ha hecho el pago luego ir a correos enviarlo para mí es pelín complicado pero si lo hacemos con vistas a una buena causa y encima pues vas a recibir por lo que te costaría mi libro más el envío pues lo que vas a recibir es mi libro con una nota de agradecimiento de vuestro seguro servidor pues también estás colaborando con una causa una causa noble como es la de aliviar la pobreza en el mundo por gente que para mí tienen todo mi respeto como son los amigos de caritas organización que conozco que está llevada por voluntarios no sé qué os parece podéis comentar lo que queráis en los comentarios del vídeo o en twitter arroba con versos 72 y yo me voy poniendo mi corbata mi chaqueta y voy saliendo para hacer mi trabajo que para eso he venido aquí a caberillas del campo hola a todos amigos de vidas en red y facción rebelde grabando desde mi estudio de grabación en undacia que es mi nuevo estudio de grabación por lo menos no vais a oír tanto ruido exterior como en otras ocasiones bueno quiero recomendar un relato corto de Stephen King se llama Ur y aprovecho para dar las gracias al señor Domingo Ur es un relato casi una novelita una novelita larga de Stephen King el maestro Stephen King uno de los autores favoritos de mucha gente entretenidísimo original y es una novelita que trata de un Kindle o sea la novela se vende en inglés en la tienda de Kindle todavía no está traducida oficialmente al español y es un relato en el que bueno no estoy haciendo spoiler porque el desenlace es el desenlace pues un profesor de inglés se compra un Kindle y le viene equivocado le viene en un color rosa y cuando se da cuenta el kinder tiene otras opciones extrañas de configuración donde puedes ir saltando a lo largo de universos alternativos y leer el periódico o leer novelas que hubieran escrito escritores famosos de no haber muerto prematuramente con lo cual el tío se pone a leer novelas de Hemingway que escribió en otro universo paralelo que escribió tres novelas más o otros clásicos incluso Shakespeare obras de teatro de Shakespeare y cosas así el planteamiento es original es divertido y el desenlace sorprendente pero no es de eso de lo que os quería hablar que sé que estoy grabando poco últimamente ya vendrán tiempos de grabar casi a diario porque ahora mismo estoy en época de mucho desplazamiento mucho trabajo tengo dos vídeos preparados uno el de respiro mi experiencia con el alquiler de un coche de respiro.es que es otro alquiler por horas de vehículos por horas y por kilómetros porque te tarifican las dos cosas las horas y los kilómetros y otro vídeo que no sé si haré que es el de mi viaje a Gandía este fin de semana y uno que estoy montando que es con los últimos desplazamientos estuve en Hoyo de Manzanares el martes y ayer miércoles estuve en Cabanillas del Campo que por cierto vaya vaya primavera que está haciendo en España tengo amigos latinos que venían preparados para el invierno más crudo y están los tíos diciendo pero bueno esto es así siempre y yo le digo no no es así siempre no ha sido así siempre bueno lo que lo que quería compartir es una reflexión a raíz de de la deriva de internet en los últimos años quizá lo que me ha animado a grabar ha sido un documental que hay en Netflix sobre la tierra plana sobre el terra planismo decía Arthur C. Clarke que conforme la tecnología avanza puede llegar a un punto de desarrollo en el que la tecnología es indistinguible de la magia yo creo que en cierto sentido eso casi está pasando casi no ha pasado pero casi está pasando y estamos a las puertas de que de futuros avances tecnológicos aún mayores pero además internet en lugar de hacernos en general más cultos más refinados con una visión del mundo más grande más amplia más curiosos internet está produciendo un efecto yo diría casi pernicioso hablo a nivel general ¿no? porque siempre habrá honrosísimos casos aislados de momento Twitter se ha vuelto una especie de jungla enloquecida de gente llena de odio y de cosas que dices tú pero bueno como hemos llegado a este nivel de fanatismo ¿no? gente intentando convencer a otros a base de gritos, desprecios, gifs, ironías ¿dónde queda el debate reposado? el respeto a las ideas del otro, la gentileza, la cava y erosidad eso parece que brilla por su ausencia en la red insisto, hay honrosísimas excepciones ¿dónde queda la información? pues yo creo que internet se está volviendo un gran medio de desinformación desde el momento en el que la gente pierde la capacidad crítica para discernir una verdad de una mentira o simplemente llevaos por el sectarismo ven un vídeo de yo que sé de un tío pegándole una paliza a las afueras de Mosul y dicen un independentista pegándole una paliza a un constitucionalista o al revés un constitucionalista pegándole una paliza tío, ¿no has visto que las imágenes son? o sea, ¿te has interesado en saber de dónde vienen esas imágenes? ¿de dónde han salido? si son de España ¿de cuándo son? porque tú ves eso te da la rabia mira qué paliza le está pegando a ese pobre hombre malditos españoles o catalanes o lo que sea o rojos o fachas desinformación el problema ahí lo tiene obviamente el que se ha tragado la noticia falsa menos mal que hay sitios como maldito bulo que hacen un trabajo muy interesante para disipar esas mentiras que algunos con tanto gusto se creen por otro lado internet se ha vuelto un medio en el que tú puedes seleccionar tus propias fuentes de información a ver cosa que ya existía porque tú antes si tú eras católico y de derechas te comprabas el ABC pero si eras progresista y ateo te comprabas el país o sea que eso ya existía lo que pasa es que ahora internet nos ofrece más recursos para leer aquellos medios o seguir aquellos medios de información que están alineados ideológicamente contigo pero que al final lo que hacen es reafirmarte más en tu posición y una cosa que me parece todavía más peligrosa hacer que tu oponente se deshumanice es decir si yo soy del partido A y odio a los del partido B en mis medios los del partido B son tontos cutres maleducados son bestias no son hombres son bestias deshumanizamos al contrario así es más fácil matarlo por cierto hay una serie de Black Mirror un episodio de Black Mirror que habla de eso que es lo que hicieron los nazis con los judíos cuando empezaron a decir que los judíos eran subhumanos que no eran humanos que eran subhumanos pues entonces una vez que los deshumanizas es más fácil matarlos y es lo que está ocurriendo hoy en día en la arena política que es Twitter no es el parlamento pero otro efecto más que yo percibo que está habiendo en internet es la idiotización y la vuelta a los mitos en lugar de ser gente más ilustrada más culta pues se están empezando a cuestionar evidencias por ejemplo el tema de la Tierra Plana yo me pregunto o sea si hay gente como Galileo navegante geógrafos que que han descubierto que la Tierra es un orbe una esfera ¿a qué viene negarlo? me acuerdo me hace bastante gracia un comentario que salía uno creo que es el director de la fundación o asociación de terraplanistas que es un ingeniero informático y el titular era hola soy fulanito soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana y alguien respondió hola soy fulanito soy geólogo y afirmo que en los ordenadores hay gente chiquitita haciendo operaciones matemáticas ¿será que la especialización que los campos del conocimiento humano son tan vastos tan aislados y tan separados los unos de los otros que al final nos lleva a ser nos lleva a ser expertos en nuestro campo pero profundos ignorantes de los campos ajenos que hoy en día se crean ciertas teorías de la conspiración que rozan lo disparatado yo hablé de teorías de conspiración he hablado bastante he hablado de teorías de la conspiración creíbles posibles e imposibles y os remito ese audio que está por ahí en iVoox buscando porque hay cosas que son obvias pero hay algunas teorías de conspiración que son simplemente delirantes los argumentos que se utilizan son circunstanciales tú te has dado cuenta de que cuando Hillary Clinton parpadea lo hace como un reptil porque hay una imagen no sé qué que parece que al parpadear ¿qué es eso tío? y el tema de la tierra plana no es ni más ni menos que una serie de argumentos que parecen científicos para negar que la la tierra es un orbe es una esfera pero cuando aparecen otro tipo de evidencias la única respuesta posible es conspiración manipulación claro algunos ya algunos terraplanistas eso sale en el documental de Netflix llegan a la grosería es decir cuando por ejemplo hay algún astronauta por ahí y empiezan a insultarle o hay un empleado de la NASA tomándose un café tranquilamente y empiezan a decirle y empiezan a hostigarle a decirle que por qué la NASA nos está mintiendo y robando y el tío déjame en paz estoy tomándome un café y lo echan del Starbucks y el tío me han echado del Starbucks por creer que la tierra es plana victimización no todos queremos ser víctimas y si no somos víctimas forzamos al oponente para que ay es que cuando has dicho eso me ofende soy una víctima así que estamos produciendo una fábrica de infantiles ignorantes como decía alguien el otro día cosmopoletos no como cosmopolitas cosmopoletos parece que tenemos la mente amplia pero en realidad somos unos paletitos unos ignorantes dogmáticos dogmáticos y además fanáticos pues no no sé yo si internet está consiguiendo grandes cosas algunas sí pero otras no y esa es mi reflexión para el día de hoy amigos yo soy Converso esto es Vidas en Red un saludo y no todavía no me voy porque se me ha olvidado una cosa estoy dándole vueltas a algo que comenté el otro día en un vídeo que todavía no he editado pero quiero proponeros proponeros esta acción yo sé que hay algunos que quieren ejemplares firmados de mi intento de novela e intento de libro Vidas en Red volumen 1 para mí eso es un problema porque realmente por el tipo de vida que llevo el hecho de controlar los pedidos controlar que se ha hecho el pago todo eso etcétera 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 pues y luego ir a correos ensobrarlo etiquetarlo pues no siempre tengo el tiempo de ir a una oficina de correos ese tipo de cosas no siempre entonces quiero hacer algo pero quiero hacer algo con un fondillo con un fondillo solidario mi intención es esto es solo para territorio español España peninsular Islas Ceuta Melilla mi intención es poner 10 libros a sorteo pero con una condición los ganadores del sorteo ya os daré más detalles no me pidáis más detalles no me mandéis correos todavía no estoy dando la idea no os apuntéis no os lancéis ya apúntame no 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 todavía no he dicho pero mi idea es que los ganadores del sorteo que ya diré cómo se se inscribe uno en el sorteo van a tener que abonar una cantidad que va a ser el precio del libro más los gastos de envío pero no me lo van a abonar a mí lo van a abonar a una ONG no sé si Médicos Sin Fronteras o Caritas estoy ahí entre una y otra con lo cual dices tú bueno y qué sorteo el sorteo es pagar por el libro bueno no el sorteo realmente no es pagar por el libro el sorteo es recibir un ejemplar con una cariñosa nota de agradecimiento de vuestro comandante en jefe converso y a la vez pues estás haciendo una donación a una ONG que es útil y yo no estoy ganando dinero obviamente no estoy ganando nada pero si la satisfacción de que tú vas a tener un libro dedicado por su autor y además vas a hacer una buena obra no sé qué os parece os gusta la idea comentadlo en los comentarios en iVoox o en Twitter arroba conversos 72 gracias y ahora sí hasta pronto en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox